Hola a todos tiburoncines, bienvenidos nuevamente al canal, aquí PinoPero en un nuevo video y hoy estoy para darles un sorteo y miren este camuflaje, por dios lo voy a poner en la M8 y rápido lo voy a cambiar, rápido, rápido, para que vean, wow, que bonito se ve este camuflaje y ustedes pueden tenerlo, obviamente pueden ganárselo Ok chavos, el que va a consistir este sorteo, el sorteo es una cuenta de Black Ops 3 con todo desbloqueado, bueno a todo lo que me refiero, materia oscura, todos los prestigios, osea van a ser prestigio maestro, van a tener todos los especialistas Ya no más faltaría que ustedes se sacaran el héroe, la verdad que no está tan difícil de sacar el héroe, les digo porque yo ya me tocó pasar todo eso, ya lo hice y todo ese desmadre Y yo quiero regalarles a ustedes una cuenta con todo desbloqueado chicos, osea, wow, osea quien les va a regalar una cuenta con todo desbloqueado Yo quiero agradecerles por los 3500 suscriptores que hace poquito llegamos y pues la neta que yo he tenido abandonado el Black Ops 3 por una razón Mi control del play, el botón donde se dispara, el gatillo derecho de abajo, el R2, está flojo, osea no devuelve, disparo y se queda ahí adentro Osea tengo que sacarlo yo mismo con la mano para que dispare otra vez y no puedo jugar ahorita a Black Ops 3, tengo como un mes así, no puedo, no puedo cabrón, no puedo Osea este gameplay lo fui a una consola de un tío y fui y ahí lo saqué, osea y grabé con su control y todo ese pedo Y salió bien, osea la partidita salió bastante bien, es una partidita de, mmm, como se llama, no recuerdo el nombre Total que, salvaguarda se llama, salvaguarda, salvaguarda, es de llevar el robot al punto que está marcado ahí Y tienes que evitar que el contrario lo lleve, matando al robot y luego tienes que estar ahí para activarlo y hacer lo que viene Osea es un muy buen modo de juego chicos, al final creo que me mato como 40 y me matan como 6 veces más o menos Pero bueno chicos ese no es el punto, el punto es el sorteo, en que va a consistir, como puedo ganármelo Ok, ok, todos tranquilos, aquí en la descripción va a haber dos publicaciones Esas publicaciones, una es de Facebook y otra es de Twitter Simplemente es eso, seguirme en Twitter, darle retweet al tweet que voy a poner del sorteo Y en Facebook, compartir el enlace y darle like a mi página de Facebook Es todo, con eso ya estarían todos los pasos hechos Ojo, para que sea válida la participación en el sorteo Deben de estar suscritos a mi canal, porque esto solo es para suscriptores Ese es el único detalle Ya después de eso todo en forma Voy a hacer el sorteo en vivo, lo voy a hacer en un directo Para que luego no digan que hay algún tipo de trampa ni nada de eso No voy a hacer todo en directo chavos Y pues bueno, ustedes mientras más personas entren al sorteo Puedo agregar más cuentas Puedo agregar más cuentas, es porque yo puedo conseguir las cuentas Este, puedo conseguir más cuentas para sortearlas Ah, ya dependería de ustedes si quieren compartir mucho, mucho el sorteo Para que haya más cuentas Y tengan más posibilidades de ganar Bueno chicos, yo eso les digo Muchísimas gracias a todos, la verdad Y pues discúlpenme por no tener la costura en el canal Pero es que tengo ese problema Y la verdad que no me veo obligado a comprar un control A pedir las piezas por mercado libre hace como 3 días Yo digo que ya me llegan mañana, más tardar Pero la verdad que sí Sí estoy con ganas de jugar de nuevo Si esto lo jugué en... Fui, le dije tío, me puede prestar poquito su play Necesito grabar algo Y me dijo, sí, está bien Lo grabé Y pues ya Fue todo, o sea, aproveché y dije voy a... Bueno, ocupo un gameplay de fondo con la materia oscura Para que vean que no les estoy mintiendo ni nada de eso Este es mi perfil chavos Este es el de ustedes, va a ser algo más cheto Más con todo el bloqueo El mío no tiene nada desbloqueado Solo la materia oscura Ya, es todo Es todo Ya lo demás me toca sacármelo a mí Y bueno chicos Yo la verdad que sí les recomendaría que participaran O sea, es un sorteo bastante, bastante bueno Y pues bueno Y mucho bueno, bueno, bueno Pues ahí se los dejo chicos Ustedes saben Si participan o no Como le hacen y todo eso De todos modos aquí Abajo está mi Twitter, mi Facebook Todas mis redes sociales Por cualquier dudita Ahí me pueden decir El sorteo voy a dar el resultado El día A ver, ¿a cuánto estamos ahora? Estamos a 13 El resultado lo voy a dar el día 29 O sea, tienen todavía tiempo para participar Para meter más gente El día 29, viernes 29 Lo voy a hacer en un directo Y ahí voy a dar el resultado Con todos, todos Los participantes Ay, perdónenme Pero es de noche chavos Y tengo que grabar este video Porque la verdad que Tengo que atrérselo O sea, yo quiero sortearlo esto pronto Pero mientras más suba el video Ustedes ya van a estar informados Y quiero que todos se enteren Bien chicos, sin más preámbulos Pues ahí les dejo Muchísimas gracias por ver el video Espero que participen Es una muy buena oportunidad Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Feliz Día, noche, tarde Cuando me veas No olvides dejar tu like Y suscribirte al canal Si no lo estás Ya sabes Cualquier cosita Que me puedes dejar en los comentarios Si te gustó el video Le das like Si no te gustó Le das un dislike No hay problema Ya saben Nada Y bueno chavos Adiós